Muy buenos días, saludos señores, amigos que siguen, ya que son varios canales que estamos en este proyecto. Tenemos aquí un invitado especial, el amigo Roy Martínez de Automotriz en Video, está abajo de sus pantallas. ¿Cómo está amigo Roy? Saludos, muchas gracias, buenos días. También tenemos a los colegas en lunes, tenemos a Joel Navarro y a Jorge Astorga. ¿Cómo están muchachos? Muy bien por aquí, gracias. Muy bien, buenos días a todos. Ok, esta es la tercera parte de nuestros videos hablando plática entre técnicos, ¿no? En este caso tenemos al amigo Roy Martínez que lo vamos a conocer a más profundidad. El tema de hoy es, ¿Ejercer la mecánica es un oficio o es una profesión? Hay diversas opiniones sobre ello, ¿no? Y de eso vamos a hablar sobre, en este video, de manera más detallada. Quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes, la misma pregunta, comenzando por el amigo Eduardo Núñez. Eduardo Núñez, ¿esto es un oficio o es una profesión? Ejercer la mecánica. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, amigos de todos, un honor tener aquí al amigo Roy. Y bueno, para mí es una profesión, obviamente tiene sus oficios, pero es una profesión muy bonita, igual que cualquiera, pero como siempre he explicado, hay que gustarle, hay que gustarle a esta profesión para que dé buenos frutos, no solo en el dinero, sino en trabajo exitoso. Ese es mi punto de vista. ¿Joel? Yo pienso que es una combinación entre los dos, pero me voy más hacia el lado de profesión, en donde tenemos que estudiar, prepararnos, dar lo mejor de sí, poner la industria en cambiar este aspecto que muchos tienen acerca de la industria y nosotros, haciendo la diferencia en lo que hacemos y traer calidad hacia el cliente y la satisfacción a nosotros de que hicimos algo que nos gusta y lo hicimos bien hecho y dejamos nuestro nombre en nuestro trabajo como recomendación, como un comercial, digamos, pero en base a lo que tú haces. Amigo Jorge. Pero noten la diferencia. Generalmente, para la que se ha preparado. Entonces, digo, pensando en esto, un oficio puede ser algo que uno aprende de manera empírica, pero una profesión ya es algo que uno estudia. Ahora, se ocupan las dos. Pensemos, por ejemplo, en un músico. Uno puede tener la habilidad nata de la música. Un pianista, por ejemplo, le enseñas a dos personas a tocar el piano desde cero. No sabe ni uno ni otro. Entonces, les enseñas a tocar piano y uno de ellos avanza más rápido porque tiene la habilidad nata. Estamos hablando del oficio. Tiene una habilidad. ¿Cierto? Entonces, el profesionista ya fue a tomar el curso de piano, ¿verdad? Ambos, pues, obviamente, fueron a tomar el curso. Estamos usándolo de un ejemplo nomás. Pero el detalle es de que se ocupan los dos. Tener una habilidad nata y prepararnos. Ahora, puede que uno diga, no, pues que yo no tengo la habilidad nata. Bueno, una vez que uno empieza a tomar el curso de piano, empiezan a desarrollarse, podríamos decir, habilidades que no sabíamos que teníamos. Entonces, se trata de esto. Tenemos que prepararnos. Así es que, como dijo Joel, yo pienso que es una mezcla de ambos. Perfecto. Amigo Roy, usted que es el experto en la materia, cuéntenos su opinión personal. Esto es un oficio, una profesión, combinación de ambos. Cuéntenos. Muchas gracias. Bueno, gracias primero por la oportunidad a cada uno de ustedes, a Eduardo, a Joel, a Felipe, a Jorge, por esta oportunidad. Es un gusto compartir y ser parte de esta plática. Mi opinión personal es que quizá en muchos casos empieza como un oficio, pero debería convertirse en una profesión. Es decir, lo que no se mueve, lo que no progresa, está retrocediendo. Yo siempre pongo el ejemplo que es como estar en una banda transportadora. O sea, si te quedas quieto, vas para atrás. Entonces, tienes que moverte y más rápido que la banda para poder ir ganando terreno. Entonces, creo que empieza como un oficio. Todos empezamos socando tuercas, pero en algún momento vimos que necesitábamos algo más. Y entonces, debería convertirse en una profesión. Exactamente. Ya me quitaste las palabras de la boca. Ya dijiste lo que yo iba a decir más o menos, pero mucho mejor explicado. No, 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 por favor. Todos comenzamos esto como un oficio. Alguien nos enseña. Aprendemos de manera empírica. Luego queremos hacer de esto siempre evolucionar. Como tú dices, caminar sobre la cinta. Si no, nos vamos para atrás. Mejor ejemplo imposible. Quiero aclarar una cosa. El amigo Joel, que está allá, va en este momento al trabajo. Probablemente va a estar grabando desde su celular mientras se monta en el auto y va porque no puede faltar al trabajo. Entonces, le pedimos excusas por eso porque nos conectamos tarde. Lastimosamente, diferencias en horarios. Usos horarios entre nosotros. Y este fue el más adecuado. Así que le rogamos una disculpa. El amigo Joel, disculpa, tiene una pregunta de oro para el amigo Roy Martínez. ¿Cuál es la pregunta de oro? Sí, quería preguntarle, ¿qué representa Automotriz en Video y cuál es su misión y visión? Muy importante pregunta. Gracias, Joel. Bueno, cuando nació Automotriz en Video, o más concreto, la misión es capacitar a 10,000 técnicos automotrices a convertirse de oficio. De oficionistas, si me permite la palabra, a profesionistas, como dicen en México. Entonces, que pasen de tener un oficio a ser realmente profesionales. Y no se necesitan estudios de ingeniería, no se necesitan, lo único que se necesita es disciplina y dedicación. O sea, tener eso en la mente. Esa es nuestra misión. Es decir, capacitar a 10,000 técnicos. Y nuestra visión, ¿cómo nos vemos? La escuela número uno en habla hispana. Siempre hay muchos colegas que lo están haciendo muy bien, pero queremos, por lo menos nos vemos como el número uno, como la plataforma donde muchos técnicos, pero también muchos instructores puedan venir y ser una vitrina para que puedan presentar sus cursos. Hay mucha gente muy valiosa, muy, muy capaz en Latinoamérica. Entonces, siempre Automotriz en Video no nació como algo para nosotros. Siempre lo hemos visto como una herramienta para que otros también puedan compartir el conocimiento que tienen a través de toda una inversión que hemos hecho en mejorar el sitio a través de estos 10 años. Así, básicamente, eso sería nuestra... ¿Cómo nos vemos, Joel? Una pregunta más. ¿Cómo nace la idea o por qué nace la idea de crear esta plataforma? Gracias, Joel. Bueno, dicen, yo no soy mucho de la filosofía humanista que proponte algo y lo lograrás. Yo creo que sí, uno debe tener metas y trabajar disciplinadamente, pero creo que la vida a veces nos va guiando por senderos que a veces uno nunca se imaginó. No, imagínate que mi primera profesión es zotecnista. Es decir, yo amaba las vacas, el campo de muchacho. Fíjate que yo tenía que dejar mi vaca ordeñada antes de ir al colegio. O sea, le dije a mi padre, mira, ¿por qué no compramos una vaca? Y tenemos un terreno como de 7,000 metros cuadrados aquí en donde vivimos. Y entonces me dice, bueno, ¿usted la ordeña? Sí, yo la ordeño porque no me dejaba tomar mucha leche cuando joven. Entonces yo le digo, no, si compro una vaca puedo tomar bastante leche. Y entonces, fíjate que la vida da muchas vueltas y de repente me vi envuelto en la mecánica. Una historia larga para no hacerlo y tomar mucho tiempo, pero me vi envuelto en la mecánica. Y entonces de ahí nació Automotriz en Vido, más como una necesidad del mercado. Yo creo que la gente te va diciendo qué ocupa. Y la gente decía, mira, pero tú que vendes equipos, porque empezamos primero vendiendo equipos, y no podrías enseñarme cómo usarlo. Bueno, sí, yo te enseño el equipo, pero bueno, no me puedes enseñar cómo reparar el vehículo. Y le digo, bueno, pero es que son cosas diferentes. Si te vendo el equipo, una cosa es venderte el equipo, enseñarte a usar el equipo, y otra cosa es enseñarte a reparar el vehículo. Y entonces el mismo mercado creo que te va diciendo qué necesita. Y si tú estás dispuesto y te gusta. Así es que esa fue así como la short story, ¿verdad? De cómo llegamos a la historia corta, de cómo llegamos a la mecánica y a la electrónica automotriz, Joel. Prácticamente haciendo un engrane, digamos, tratando de generar un engrane entre una cosa, agregando otra, agregando otra. O sea, es como cubriendo un espacio, digamos, entre cada una de las, en cada una de ellas, llenando ese espacio, esa porción que falta, pues, para, como usted dice, el scanner. Pues compra un scanner, puede ser la más cara del mundo, pero muchos de ahí la tienen guardada hasta, pues, agarrando telas de arañas. La he visto yo cuando voy a hacer diagnósticos móviles. Entonces, llego a talleres donde yo veo que tienen herramienta excelente, cara. Y lo primero que yo observo es los cables. Están bien limpios. Eso me indica que no los han sacado de la caja todavía. Entonces, ¿qué uso le han dado? Entonces, como usted dice, entonces, de ahí viene el entrenamiento para usar la herramienta. Viene el entrenamiento para entender lo que el vehículo le está tratando de decir a través de los parámetros. Muy, muy, muy buena, excelente la idea. Sí, aprovechando, ya que estamos en el tema, mi pregunta sería, ¿a qué edad? O sea, ya nos dijiste un poquito, ¿no?, de tu historial y cómo te hiciste mecánico y todo, pero, ¿a qué edad tú tomas ese cambio de dirección en tu vida laboral, por así decir? Y, ¿qué te motivó? La historia corta, porque recuerda que ya soy abuelo, entonces la historia larga sería muy larga. Mira, si me ves, ya la barba está blanca, como decía mi amigo, me dice, mira, ¿qué es ese peinado de perrito Schnauzer? Le digo, ¿cómo perrito Schnauzer? Dice, sí, negro aquí, dice, y blanco aquí. Entonces, la historia, repíteme otra vez la pregunta que ya me desvíe con el chiste, Jorge. Sí, no, la pregunta sería, ¿hace cuánto tiempo? Es que, déjenme les platico una historia. No, 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 ¿a qué edad? Vuelvo a lo mismo, ya nos dijiste lo que hacías y cómo, pues, migraste al tema automotriz o al campo laboral automotriz. Pero, ¿a qué edad? ¿A qué edad fue? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa transición? Ok, creo que hay dos puntos de inflexión en mi vida. Uno, cuando el proyecto de investigación en pastos, yo estudié sotecnia y trabajé en un proyecto de investigación en pastos con, 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 eh, la, la, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la, de la OEA y, y, como, pero, el proyecto terminó. Entonces, yo tenía que ver qué hacía. Entonces, me dijeron, mira, quédate con nosotros, pero tenemos que trasladar a otra ciudad. Pero ya había, igual, había comprado un terrenito, estaba sembrándolo de, de ayote y, y unas cosas. Le digo, mira, es que ya, ya eché raíces aquí en este pueblo. Este, entonces, si me, si me liquidas, preferiría. Entonces, bueno, me liquidaron y entonces, bueno, ¿ahora qué hago? Y en eso un amigo me contacta, sí, la historia rápida, un amigo me contacta. Mira, estoy importando unos motores de Japón de segunda y, y quiero poner un negocio. Y, bueno, yo no sé nada de mecánica. Este, no importa, pero eso es, agarrar los motores, encenderlos y venderlos. Y, bueno, así empezó. Entonces, yo me topé con eso, no sabía nada. Compré en aquel momento unas enciclopedias de Prentice Hall, muy buenas, de motores diésel y gasolina. Y me las devoré, Jorge, me las devoré. Y, de repente, me encontré sabiendo más que los mecánicos promedio. Por ejemplo, cómo reconstruir motores usando Plasti-Gage, revisar las culatas con Magnaflux y una serie de procedimientos que solo las rectificadoras en ese momento los manejaban. Y el mecánico corriente, le digo, mira, bueno, pero vos a la hora de instalar los cojinetes los medís con Plasti-Gage y todo. ¿Qué es eso? Me decían los... Y entonces, yo ahí me di cuenta, yo ahí me di cuenta y después el cambio a la electrónica vino cuando me empezaron a preguntar en la venta de motores. Me dicen, mira, véndeme un sensor TPS. Y yo le digo, ¿un sensor qué? Véndeme un sensor TPS. Y le digo yo, ¿y qué es eso? Entonces, ahí ya vi que la electrónica venía y que me estaba quedando atrás. Entonces, básicamente, creo que son dos puntos. Uno que no definí, que era que el proyecto donde estaba trabajando terminaba, el proyecto es otecnia y tuve que ver qué hacía para mantener mi familia. Y otro donde, como era un campo que desconocía totalmente, empecé a capacitarme. Y después, cuando vino la era de la electrónica, que también me encontré, a pesar de que ya había estudiado, digamos, mecánica, había en forma autodidacta preparado. Pero cuando empezó la electrónica, yo dije, híjole, caray, aquí hay algo que no domino. Y entonces ya empezó el reto para seguir adelante. Básicamente, esos son como las tres etapas que hemos tenido. Y bueno, ya lo demás sería para otra sesión, creo. Sí, como bien dijo hace ratito Joel, ¿no? O sea, la misma industria fue la que te fue empujando en el camino, la dirección, la que tú querías, o más bien, lo que ocupabas hacer, ¿verdad? Sí. Eduardo, ¿qué ibas a preguntar? Ajá. Sí, este, bueno, algo más que, más fuera de esto es que todos llevamos como algo por dentro de que, por ejemplo, si usted tiene algo que le guste aparte de esto que usted da, que lo hace muy bien, los cursos, todo, algún hobby, o se vería trabajando en otra cosa. Gracias, Eduardo. Ese, ir a, a volar pala o a volar machete. Pero si hay que hacerlo, el trabajo nos enseñaron que es honra y que cualquier trabajo digno, honrado, en donde pueda sostener a mi familia, este, es digno. Así es que. Lo digo como un hobby, ¿no? Otra cosa que le guste hacer, de repente cocinar o algo así, digo yo, algo que le guste aparte de lo que hace. Me gusta andar en bicicleta, me gusta hacer bicicleta de montaña y eso es como mi, ahí me voy en mi bicicleta solo a las montañas y voy conversando con Dios y, y verdad, gestando ideas, también es una máquina de ideas. Voy ahí meditando y eso es, es algo que es, es como una terapia, es como una terapia el andar en bicicleta, Eduardo. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Roy. Por lo menos en mi caso, yo encontré a Roy Martínez, Automotriz en Video, viendo un video donde él mostraba un cargador de baterías, OTC, hace ya nueve años. Entonces, yo dije, ¿y qué es eso? ¿Qué es Automotriz en Video? ¿Qué es ese señor? Me escribió a su página y vi cuando, el video que él dijo, ¿qué es Automotriz en Video? Eso, eso sí, clic. Yo dije, ok, es una academia, vamos a ver. Yo me inscribí en el año 2012. Yo tuve como un año inscritito en Automotriz en Video. Luego, por factores económicos y políticos en Venezuela, no pude seguir, ¿no? Pero siempre estuve pendiente a su contenido. Me enseñó mucho el amigo Roy, el amigo Carlos Barquero. Innumerables cursos, charlas. Bueno, yo casi que los conozco, ¿no? Por de una manera, en la manera profesional que ustedes imparten conocimiento. Y la verdad, a mí me gustó mucho. En noviembre, noviembre 19, 2019, yo me suscribí a ustedes de nuevo aprovechando la membresía. Dentro de un rato vas a hablar sobre eso. Ya que Automotriz en Video, para los que no saben, Roy lo va a explicar mejor. No es simplemente una academia, una página web donde están dispuestos cursos. O sea, ve qué curso quieres, lo tomas y ya. Sino que es una academia donde forman técnicos. Puede ser un técnico profesional y vas a validar conocimientos. Puede ser una persona antientusiasta y quiere iniciar la materia. Hay de todo en Automotriz en Video. Roy, cuéntanos usted mismo, ¿qué podemos encontrar en Automotriz en Video que lo pueda satisfacer? ¿Hay que ser un técnico máster? ¿Qué requisitos necesitamos nosotros para entrar en Automotriz en Video? Gracias, Felipe. Felipe, bueno, creo que en un libro que leí de Dale Carnegie decía que uno no puede hacer a nadie algo que no desee. Entonces dice, usted tiene que despertar en la persona primero el deseo. Y yo creo que lo primero es el deseo. Es decir, si yo quiero seguir, ¿qué fue lo que me hizo buscar una enciclopedia? Bueno, el deseo de no quedarme sabiendo nada de mecánica. Entonces, bueno, por lo menos la parte mecánica, cómo es, cómo funciona un cigüeñal, un cojinete, una biela. O sea, eso, el deseo de, ok, aquí estoy, tengo que sacar esto adelante, tengo mi familia, ¿qué hago? Bueno, necesito capacitarme. Y creo que ese es un punto clave, Felipe. El deseo. Si no está el deseo, es muy difícil, ¿verdad? Todo se va a hacer por presión, pero si está ese deseo de salir adelante, de aprender. Y creo que eso es lo principal, digamos, que necesita alguien para estar en Automotriz en Video, el deseo. ¿Por qué? Mira, alguien dijo que si uno no quiere poner, si uno quiere lo hace y si no pone una excusa, ¿verdad? Todos tenemos normalmente un móvil, ¿verdad? Que vale 300, 400 dólares, pero no tenemos 200 dólares para invertir en una capacitación anual, por ejemplo. También el manual de Automotriz en Video vale 225 dólares. Y te aseguro, te aseguro que hemos gastado más en diversión, en cualquier aparato electrónico, en una pantalla, mucho más que eso. Hemos gastado mucho más que eso, pero quizá no es la prioridad para algunos. Entonces, cuando mi capacitación es la prioridad, yo separo el dinero. La gente, ¿cuáles son las excusas más comunes? No tengo dinero, no tengo tiempo, pero lo que no tiene es el deseo de hacerlo, ¿verdad? Porque tiempo sí tiene, porque dicen, no tengo tiempo. ¡Ah! Y ya viste la casa de papel. ¡Uh! Fabulosa. ¿Y cuántas temporadas? ¿Por cuál temporada vas? Por la tercera temporada. ¡Uh! ¿Y cuántas horas son cada temporada? Súmale ahí, súmale, Felipe. Pero no tiene tiempo. ¡Ah! No, es que no tengo dinero. ¡Ah, qué bien! Invítame a tu casa a un café y ves una pantalla así, ¿verdad? ¿Qué va a ser esta de 32 pulgadas? No, es una de 50. ¿Y capacitación? No, no tengo tiempo. Y esa pantalla, sí, te costó 1,200 dólares. ¡Ah! Pues entonces sí tienes dinero, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo has hecho una prioridad porque no tienes el deseo. Entonces, yo creo que cuando quieres hacer algo, tú buscas. ¿Cuántas veces hicimos una compra porque la queríamos y después justifican? No, mira, es que yo ocupaba la pantalla porque es que es importante para los chicos para que aprendan. Lo que yo quería era tener la pantalla o el celular. Entonces, nosotros, el deseo, el deseo de salir adelante, de capacitarse. Creo que esa es la clave. Y si tienes el deseo, vas a buscar el dinero, vas a buscar el tiempo. Vas a hacerlo, vas a hacerlo. Una de las cosas que me gustó mucho del portal que usted representa, porque Automotriz Inviso no solamente es Roy Martínez. Hay un equipo detrás de eso, ¿no? Todo es un engrane, ¿no? Roy Martínez hoy día es el que nos está dando la plática para presentar Automotriz Inviso. No es un trabajo de una sola persona. Un solo árbol no hace montaña, ¿no? Algo así se dice. O un solo palo no hace montaña. Le agradezco mucho la oportunidad, Roy Martínez. Mire, a mí lo que más me gustó de su plataforma, de ser honesto, es que usted tiene algo que es lo que necesitamos. Y yo siempre lo he dicho en mis canales, en mi canal. Método de estudio. No es que entra allí y ve que te gusta. Háblanos sobre cómo tú, cómo ustedes organizan ese plan de estudios. ¿En qué consiste ese plan de estudios? Gracias, Felipe. Bueno, de repente vimos, como decía Joel, la pregunta cuando le contesté a Joel, la misma persona te va diciendo qué necesita. Y de repente veíamos que la gente entraba y hay muchos cursos, pero estaba como perdida. Entonces decidimos hacer, bueno, una prueba de nivelación como para que sepa en qué nivel estás, si estás empezando, si eres técnico medio o ya estás en la parte avanzada. Y después te recomendamos algunos cursos de los que está. Y después decidimos ese mismo contenido de todos los cursos replicarlo en lo que llamamos las etapas. Entonces, que fuera, empezar así, es el principiante. Si quieres estudiarlo a tu gusto, quieres el curso de computadoras o el de osciloscopio o temas específicos. Pero si quieres también arrancar con una secuencia lógica, digamos, de crecimiento, entonces hicimos también lo que llamamos en automotriz en video las etapas. Y tal vez ahora más adelante, si ustedes quieren, podemos mostrarlo. Ah, bueno, si puedes, muéstanos. De hecho, nos gustaría, si puedes, que nos expliques, que nos expliques cómo recomiendas tú que una vez siendo miembros, obviamente, de automotriz en video, ¿cómo recomiendas tú que se tomen los cursos? Porque tengo entendido que hay cursos que se pueden tomar de manera independiente, pero hay otras maneras. Explícanos un poco más de eso. Ok, perfecto. Bueno, lo primero es, yo creo que familiarizarse. Nosotros todos usamos distintas cosas. Todos usamos Facebook, todos usamos correo electrónico. Yo creo que una cosa importante es familiarizarse con la herramienta. Cuando tú compras un multímetro, tú dices, bueno, ¿cuál es la función? Este es el selector, ¿dónde lo apago? Yo creo que es igual con los software, es lo mismo. Tienes que saber qué recursos hay. Normalmente cuando yo compro algún software nuevo o utilizamos algún software, siempre reviso todos los menús, siempre reviso todas las opciones. Y entonces yo creo que es algo importante. Y creo que algunos en automotriz, en video, algunos miembros no han revisado todo el sitio. Y eso es algo importante. Por ejemplo, nuevo en la membresía, inicia aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esto? Tal vez lo voy a abrir. El próximo lo abro en una ventana aparte. Aquí está básicamente cómo funciona. Entonces, cómo ingresar, cómo navegar, el examen de nivelación, cómo registrarse las sesiones en vivo. Están todas las preguntas frecuentes, ¿verdad? Y cómo hacerlo. Entonces, eso para mí, si alguien entra, lo primero debería ser por ahí. Luego, en el grupo de Facebook, porque necesitamos también tener un canal de dos vías. No es solo lo que Roy piense. Y bueno, por cierto, aquí está una foto muy bonita del equipo que quiero presentárselos así rápidamente, nada más, si me permiten. ¿Sí se ve ahí? ¿Sí se ve? Sí, señor. Sí. Entonces, bueno, este servidor, cuando no tenía la barba blanca, mi esposa, mi esposa acompañó. Cuando, yo cuando quiero decir que era cuando era joven, entonces digo cuando tenía pelo, ¿verdad? Cuando quiero hacer referencia a cuando era joven. Mi esposa, ella es mi hija mayor, Andrea. Andrea maneja lo que son redes sociales y todos los comentarios de Facebook. Ella está, por ejemplo, decidamos un salario completo solo para atender los comentarios y las dudas, las inquietudes, todo en redes sociales. Esteban Ortiz es cofundador también. Cuando yo empecé Automotriz en Video, yo lo empecé solo, pero ahí nomás estábamos iniciando. Yo le dije a Esteban, ¿por qué Esteban es graduado en producción audiovisual? Entonces, empezó a trabajar conmigo en diseño web. Después terminó robándose a mi hija. Así es que terminamos de emparentados también. Iniciamos una relación laboral y ahora de socios. Y después terminó con mi hija también, pero es una excelente persona. Javier, cuando yo sembraba, cuando yo sembraba yote y eso, esa propiedad luego la notificamos. Javier me compró un lote y después terminó trabajando conmigo. Y esta es la esposa. Ellos trabajan. Javier trabaja en todo lo que es, este, no sé si me estoy alargando. Dime. Tranquilo. No, está bien. Y Javier y Villa. Ella se llama Gabriela, pero solo le gusta que le digan Villa. Entonces, le dijimos Villa. Y ellos trabajan en la parte de servicio al cliente contestando el WhatsApp, contestando correos. Toda la parte, este, dura de, digamos, y muy, muy laboriosa de servicio al cliente. Irene nos ayuda con la contabilidad porque yo no quiero saber nada de dinero ni nada. Yo no quiero distraerme. Es que hasta cierto punto es una distracción, ¿verdad? Si tienes que estar, entonces alguien que se encargue de esa parte y haga todo el desglose. Y Carlos Barquero, que es otro de los fundadores, digamos. Entonces, las tres, los tres socios principales somos este servidor, Esteban y Carlos, que somos, y los demás fueron personas que fueron llegando, digamos, por necesidad, porque ya teníamos, yo estaba saturado, uno empieza solo siempre, pero de repente ves que no das abasto, o haces una cosa otra vez a otra. Entonces, fue llegando Javier, Villa, Andrea, Irene, y así fuimos, este, así fuimos completando el equipo. Perdón que me alargué ahí, pero es que ellos son los que no se ven, pero son los que hacen posible automotriz en video, porque hoy no podría. Exactamente, el justo reconocimiento. Sí, sí, definitivamente ellos son los que hacen, este, posible. Bueno, el grupo de Facebook, contáctanos. Entonces, estos son las tres, estos son las tres secciones principales. La membresa, tenemos los cursos, voy a empezar aquí por los cursos, tal vez voy a, voy a abrirlo, tal vez mejor en una, en una ventana nueva para ir un poquito más rápido. Una pestaña nueva, se ve, se, díganme si se ve la, la pestaña esta de cursos, ¿se está viendo? Sí. Perfecto. Entonces, estos son básicamente los cursos, está, entonces, eh, eh, estos son los que están en la membresía, entonces, de osciloscopio, de OV2, de oscilograma a presión, de Hewi, los de, de los de Common Rail electrónico, bueno, diferentes cursos. Entonces, además de la membresía, hay cursos que no están incluidos en la membresía, que son los que la gente también compra por aparte. Por ejemplo, el curso de reparación de computadoras, que en este momento, a los que apliquen a la, al, que en eso, seguramente ahora vamos a hablar de eso, que estamos en época de matrícula, lo van a recibir como bono, y el curso de construir tu probador de ECUS también. Entonces, eh, bueno, hay otros cursos que no están en la membresía, eh, y luego, eso es la parte de cursos, y luego en la membresía tenemos, porque hay gente que quiere un curso por aparte o específico, no le interesa quizás estar en la membresía, pero quiere el curso. Ahora, si estás en la membresía, tienes todos los cursos, esa es la ventaja. Y esta es, las herramientas para miembros, entonces, nuevamente aquí la, la cajita de cursos, próxima sesión, las sesiones de preguntas y respuestas, que son una base de datos impresionante, de prácticamente estos 10 años que hemos tenido, hacemos una sesión de preguntas y respuestas todas las semanas, entonces la hacíamos una vez al mes. ¿Te puedo interrumpir tantito? Sí, claro, adelante. Ustedes me van guiando, ustedes me dicen qué quieren, si estoy alargándome, me cortan, no hay problema. Porque yo hablo mucho también. No hablas tanto como Felipe, te aseguro. Bueno, no más quiere decir, es que me entró una duda, ahorita que decías de los cursos. Mira, yo tengo entendido, bueno, yo he sido miembro de Automotriz en Video por algunos años ya, y estoy enterado de que abren una vez o máximo dos veces el ingreso a nuevos miembros. Ahora, estos videos que tú dices que están extra, ¿todo el año tienen oportunidad de comprarlos, por así decir? Sí, cada uno tiene su estrategia comercial o de negocio. Nosotros, el enfoque, como decía Felipe, el enfoque nuestro siempre ha sido cuidar nuestra tribu, ¿verdad? La gente que hizo un esfuerzo, que invirtió, que tomó esa decisión. A veces el dinero no es, el dinero es simplemente un filtro. Cuando tú pagas por algo, tú te estás comprometiendo, y eso es una parte muy importante. Entonces, los mejores, los cursos que yo más he aprovechado fue donde me dolió, donde me dolió pagar, ¿verdad? Y entonces, cuando yo pago, yo digo, esto tengo que aprovecharlo, porque cuando las cosas son gratis, no se valoran. Hay un efecto interesante. Nosotros, fíjate que nosotros probamos hace unos años con una prueba gratis de la membresía. Entonces, teníamos una gran cantidad de técnicos, pero no permanecían. Entonces, quiere decir eso, que no es, no es la gente que se lo da gratis. Es la gente que está dispuesta a tomar una decisión. A decir, yo me voy a comprometer conmigo mismo a que estoy invirtiendo eso y le voy a sacar el jugo. Entonces, precisamente ese compromiso con esa gente que hizo esa decisión, Jorge, y amigos que nos están viendo, es, es la razón de que solo abrimos la membresía muy poca. O sea, el año pasado abrimos, por ejemplo, solo una vez, solo abrimos en noviembre. Desde el 2018 no abríamos y abrimos en noviembre del año pasado, solo una vez. Esa vez decidimos, porque había muchos, mucha gente que nos preguntaba, mira, ¿cuándo abren y cuándo abren? Entonces, bueno, decidimos abrirlo ahora en abril, que abrimos la membresía ahora el 23 de abril y la cerramos el 30. Una semana de matrícula, nada más. ¿Por qué? Quizá me decís, bueno, pero no quieren vender. No, no es que no queramos vender. Sí necesitamos el dinero para seguir pagando el equipo y todo, pero lo que queremos es enfocarnos en los que están, atender bien sus preguntas, sus consultas. Sí, disculpa que te interrumpa. Me interrumpes en cualquier momento, porque ya ves que estoy... Sí, no, no más quisiera que quedara claro. ¿Sí están disponibles los cursos todo el año? ¿O es la membresía? ¿O cómo es? Correcto. Hay un... Los cursos sí están abiertos. Lo que no está abierto es la membresía, que incluye todos los cursos. Entonces, la relación de costos sale como a 10 dólares cada curso, cuando en realidad si lo pagas por fuera, te costaría 300, 200, 400 dólares, dependiendo del curso. Entonces, sí se puede. La respuesta es sí, Jorge. Sí se puede. En cualquier momento, cualquiera puede comprar. Este, el curso están abiertos. De hecho, tenemos algo que hace años, años estamos haciendo, que es la oferta del cumpleaños. Entonces, yo cumplo años en julio. En julio, hacemos una oferta con el número de años que yo cumplo de descuento. O sea, este año sería un 54% de descuento. Imagínate. Algunos están esperando, algunos están esperando que yo cumpla 100 años. 100 años, pero yo no se los recomiendo. Dígales. Y si actúan ahora, les incluiremos una peluca. Claro. No, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de miembros tenemos algo que me gusta mucho y que a los miembros también les ha gustado mucho. Es los casos de diagnóstico. Los casos de diagnóstico son casos que hemos ido documentando. Hay más de 90 casos. De todo tipo, de inmovilizadores, de riel común, de reparación de computadoras. Es decir... Carlos, Roy, perdón. Sí, dale. Ahorita que estás tocando el tema de casos diagnósticos, eso es más o menos nuestro enfoque que tenemos nosotros en YouTube. Y entonces las personas piensan que a veces viendo casos diagnósticos nos vamos a formar como técnicos automotrices. Eso es una herramienta más, es una ventana más de lo que tenemos que nosotros ver. Simplemente son experiencias para que pongamos en práctica o aprendamos las teorías de cómo afrontar el problema. Pero siempre hay que encaminarse en lo que es el estudio. Por eso que en automotriz y en video, en otros canales, es una herramienta más. No es el cierto. Es una herramienta más. Exacto. Es correcto. Nosotros, los seres humanos, aprendemos con historias. Entonces, los casos de diagnóstico son una buena forma de aprender con historias. Porque a veces se te queda mal, ¿no? Cuando, ah, sí, eso es como aquel sistema. Pero, muy importante, y aquí quiero, y creo que es algo que ustedes han trabajado, que es, ¿cuál es el principio detrás de este sistema? O sea, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Porque yo tengo que trabajar, no, por dime qué color de cablecito es el del módulo. No, tú identifica cuál es la señal IGF, cuál es la señal IGT. Esto es lo que tratamos en Automotriz en Video. O que el técnico, y creo que ustedes también enfocan mucho eso, porque esa es la clave. Que la persona entienda el sistema y trabaje por principios, por cómo funciona. Y ya después yo, si el cable es verde o rojo o azul, lo voy a poder reparar. Pero si lo que quiero que me diga es la receta, si me, enséñame a pescar y no me des el pescado. Es básicamente resumiendo. Exactamente, es lo que hacemos nosotros. Es lo que hacen ustedes. Lo que pasa es que muchas personas lo malinterpretan. Piensan que solamente viendo los videos vamos a aprender en esta profesión. Es parte de. Es parte de. Nosotros cuatro, igual que muchos técnicos, estudiamos, nos capacitamos, seguimos en esto. Ahorita tienen muchos cursos sobre vehículos híbridos. Eso es lo que viene, ya es una realidad. Claro. Bueno, los vehículos enchufables, los vehículos eléctricos. O sea, dentro de ahí. No olvidemos uno de los últimos videos aquí en Automotriz en video. Que decían justamente por la situación actual que podría atrasarse ese tipo de vehículos. Ahora sí que no podríamos saber. Conce, conce que son predicciones. Puedo estar equivocado. Pero es por lo menos la percepción personal de lo que va a pasar. Bueno, de hecho, vieron que el petróleo está en negativo. Déjame conectar el cargador de mi. Claro, ¿no? Bueno, gracias a Dios que esta profesión es una profesión que, mira, el parque de Ucridia no se puede tener. Las personas no se pueden dejar de transportar. Entonces, todavía hay futuro. Creo que podemos sobrevivir, ¿no? En cada ramo las personas tienen que reinventarse. Pero en este ramo nosotros somos esenciales. Y esto sigue, esto sigue. Dentro de poco la economía tiene que reactivarse. Y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Mientras estamos en casa, tenemos que estar estudiando. O sea, tenemos que estar estudiando, reorganizando nuestras ideas para poder emprender. Recuerden que hoy día el gran problema es la gran demanda de mano de obra. Perdón, la gran oferta de mano de obra. Hay mucha mano de obra. Tenemos que destacarnos por encima de lo demás para sobrevivir en esta profesión. A esto es que tenemos que causarnos, estudiar y prepararnos para siempre tener disposición y trabajo. De eso se trata. Lo que ustedes estaban diciendo, esta parte yo la preparé precisamente con estableciendo un procedimiento lógico de diagnóstico. Que creo que aquí también hay que darle mucho a este tema porque la mayoría de los técnicos no tienen como, bueno, ¿por dónde empiezo? Voy a revisar el arnés, no, primero voltaje, batería o las cosas fundamentales, ¿no? A veces no tenemos como la secuencia ordenada de qué es lo que hay que hacer. Entonces, y otra parte que quería comentarte y creo que a vos te ha, a ti te ha llamado la atención, es esta parte de crecimiento empresarial y crecimiento personal. Es decir, mi éxito como técnico está limitado por quién soy yo como persona. Es decir, si yo tengo mis rollos personales, tengo un conflicto interno, yo necesito primero trabajar en eso para poder luego ser un técnico que pueda manejar personal, que pueda manejar bien a los clientes. Entonces, es algo que no hemos querido dejar de lado. Y entonces, hemos trabajado la parte de crecimiento personal también y de crecimiento, déjame ver que ya me perdí aquí donde estamos, y crecimiento empresarial. Entonces, por ejemplo, ahorita ha sido nuestra preocupación, digamos, bueno, qué herramientas podemos darle a los técnicos para que puedan. Hicimos una charla de cinco formas de anunciar tu negocio con bajo presupuesto. Todas herramientas, herramientas gratuitas, todas gratis, imagínate, en este tiempo, para poder implementar nada más. ¿Qué ocupamos para implementar estas herramientas? Son gratis, ¿qué ocupamos? Tiempo. ¿Qué tenemos en la cuarentena? Tiempo. Entonces, si en lugar de, yo les digo, no es tiempo de estar viendo películas en Netflix, es estar tiempo, es estar invirtiendo, como dices tú, en capacitarnos para salir de esta cuarentena transformados en otros técnicos. Entonces, yo siento que es un tiempo. ¿Sabes? Disculpa, Roy. Claro. Roy tiene algo muy interesante en su canal, que es el banco, el famoso banco de tres patas. Háganos sobre eso. Vos lo encuentras allí. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, cuando empezamos en esto y cuando empecé ya, digamos, en la parte de capacitación y haciendo un poco de análisis, yo dije, bueno, el técnico necesita equipo. Eso no se lo puede quitar. El técnico necesita conocimiento, porque, no sé si fue Eduardo que mencionó ahora, que, oh, Joel, que equipos que están nuevos, sin usar, no se ven sucios. Precisamente llegué a una ciudad, uno de mis viajes, llegué a una ciudad en un taller aquí en Costa Rica, pero llegué a un taller, una nave, mira, impresionante, una nave que podía tener unos mil, mil y resto de metros. Una estructura fabulosa. Equipo, mira, equipo, el taller vacío. Me dice, es que ocupamos un buen técnico. No tengo aquí, tengo mucho dinero, puse este taller, pero no he logrado salir de adelante. Entonces, no es la herramienta. Entonces, el banco de tres patas era conocimiento, capacitación técnica, información técnica, porque ya los vehículos no son de platinos, donde, ah, el platino del Datsun 1500, ese va a tantas milésimas, el otro, la bujía. No, ya no, te manejas tantos modelos, tantas versiones que no puedes sin la información técnica. Obviamente la herramienta. Y puse el banco de tres patas porque un banco de tres patas, si le quitas una, se cae. Es decir, una mesa todavía sin una pata, si la equilibras bien, sales adelante. Pero un banco, si le quitas una pata, se cae. Entonces, si no están esos tres elementos, no funciona. El técnico tiene que dominar las tres. Y entonces, básicamente eso era del banco de tres patas que aquí está. Por cierto, el programa de estudios, el programa de estudios que ya liberamos, por cierto, la etapa 7, ya estamos trabajando en la 8, es el mismo contenido que hay en todo el sitio de crecimiento personal, la administración, la parte técnica, la parte de electrónica. Entonces, empezamos con lo básico, por ejemplo. Mira, empieza aquí con el banco de tres patas, precisamente. Después, ¿qué son sensores y actuadores? La importancia de obtener la información del cliente y todo. Y vamos, y al final, hacemos un examen. Entonces, esto es la etapa 1. Y al final, hacemos un examen, inclusive que la persona puede descargar. Por ejemplo, puede descargar un certificado. Vamos a ver si me lo abre aquí. ¿Se ve el certificado? Sí, se ve. Ahí tengo que quitarle la tilde nada más. Es algo que estamos con el programador definiendo, que acepte caracteres hispánicos. Pero, entonces, bueno, aquí certificamos que la persona, una vez concluido el examen, puede descargar su certificado. Entonces, es algo también que hemos querido hacer, pues, premiar la gente que está estudiando, que está, ¿verdad? Y, entonces, al final de cada, están los exámenes y las certificaciones. Todavía no están. Estamos trabajando, pues, un trabajo arduo. Pero estamos en que cada etapa tenga su certificado y la gente puede ir avanzando. Igual, si ya completaste, te va apareciendo estos checks acá. Te va apareciendo estos checks. Estas palomillas de que ya vas completando las etapas. Y, entonces, son 12 etapas. Vamos liberando la 8. Y, la persona puede ir avanzando en grado de dificultad, empezando desde lo más básico, desde el banco de tres patas, hasta la electrónica de computadora. En la etapa 7, ya está todo el curso de computadoras y todo ahí. Evaluado. Entonces, la persona tiene que ir, hacerle check que completó, y después venir y hacer el examen y va certificándose. No, nada más, por ejemplo, en la etapa 7, ya tenemos, entonces, el curso de computadoras, ¿ves? Aquí, nivel 1. Ya hemos ido avanzando por los temas de electricidad, de electrónica y eso. Encendido. Y, entonces, ya aquí, en la etapa 7, ya tenemos el curso de computadoras nivel 1. Y siempre nos gusta agregar también historias, porque las historias nos conectan. Como yo les he contado a ustedes, yo empecé ordeñando vacas, ¿verdad? Es nada que ver con la electrónica automotriz, pero, entonces, detrás de cada persona hay una historia, y, entonces, las historias inspiran. Las historias inspiran, y, entonces, tenemos aquí, siempre en cada etapa agregamos una historia para ir también enseñando que sí se puede. Porque hay técnicos que vienen de situaciones muy difíciles, muy difíciles, muy precarias. Entonces, eso me abre la mente. Nosotros somos, los seres humanos, estamos acostumbrados. Ah, es que allá sí, porque en Costa Rica, Roy tiene condiciones especiales. Ah, es que en Joel, en Estados Unidos, tiene. Ahí sí, porque es que ahí sí se puede. Pero es que ustedes no saben dónde vivo yo. ¿Cuántos te han dicho? Ah, es que usted no sabe cómo es aquí. Esa es la historia en toda Latinoamérica. Entonces, nos escudamos detrás de las excusas para no hacer las cosas. Cuando es una cuestión de que yo soy el responsable, a mí me toca capacitarme o salir adelante o ver cómo hago. Yo soy el responsable. Desde Adán viene ese problema. Dios le dijo, bueno, Adán, ¿qué pasó? No, es que la mujer. Y la mujer, no, ¿y qué pasó? No, es que la serpiente. Y entonces, desde ahí, nos estamos dando la responsabilidad. No queremos asumirla, pero decía alguien, perdón, y con esto termino una frase. Dice, mire, si pudieras poner una valla gigantesca en carretera. Dice, si pudieras poner una valla, ¿qué pondrías? Dice, pondría, el responsable eres tú. Porque la gente dice, no, es que el gobierno, es que la situación. No, el responsable eres tú. Bueno, eso ya. Amigo Roy, y una pregunta. ¿Cuándo se reactivan ustedes con la membresía? Abrimos del 23 de abril al 30. Y después, seguramente a final de año, por ahí en noviembre, está planeada la próxima. El 23 de abril. ¿Estamos a cuándo? ¿Estamos a cuándo hoy? Ya ni sé. Ah, mañana. Mañana comienzan a abrir. Mañana. Estamos encima. Está la matrícula encima. Ok, Roy, te pregunto algo. ¿Existe alguna manera de las personas que de repente quieran saber un poco más de la plataforma, de poder algún video que tengas en Facebook o en otra plataforma que explique bien sobre la materia? ¿Vas a hacer una transmisión en vivo? ¿Tienes algo pendiente? No sé. Mira, sí, creo que les voy a dejar a ustedes, les voy a compartir para que ustedes puedan compartir con sus suscriptores un enlace, porque tenemos una transmisión mañana, precisamente, una transmisión mañana que va a ser sobre, vamos a dar todos los detalles. Entonces, mañana vamos a dar todos los detalles. Hemos estado haciendo transmisiones en vivo de todo esto. Y aquí han estado las grabaciones. Sí, sí, creo que les voy a compartir este enlace para que si alguien quiere ver las grabaciones de los videos anteriores pueda hacerlo. Aquí están los tres videos anteriores. Y aquí va a estar también el video que explica. El video cuatro es, bueno, cómo ser parte de Automotriz en Vídeo. Y también, bueno, el deseo que tienes que tener y también decir no a las excusas, ¿verdad? Yo creo que este es un tiempo ideal, sinceramente, para aprovecharlo, para aprovecharlo, para no estar perdiendo el tiempo, sino aprovechar este tiempo, salir de esta cuarentena renovados, salir transformados como técnicos. Entonces, precisamente, tenemos estos tres videos. Y si quieren, les puedo compartir el enlace para que ustedes lo pongan debajo de este video. Y para que ustedes puedan invitar a esta transmisión de hoy es gratuita. Y vamos a hacer un material técnico, la, 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 bueno, la de este jueves 23. Vamos a dar material técnico, vamos a tener rifas también de membresías de Automotriz en Vídeo a los que, a los que están, estén en vivo. Y también va a ser toda la información de cómo pueden ser parte. Va a estar toda la información de precios, de garantía. Y vamos a estar también atendiendo preguntas. Si alguien tiene una duda, una consulta de cómo es, cómo funciona, navegar el sitio, quieren ver alguna parte, lo vamos a presentar ahí en la transmisión en vivo. Entonces, va a ser muy interesante, sobre todo porque es gratuito. No, no hay nada que perder. Inclusive, inclusive, el que tome la membresía tiene 14 días de garantía. Si en eso, o sea, no hay nada que perder. Alguien dice, no tengo mucho dinero. Pues, bueno, puede empezar por la mensual, por la suscripción mensual. Si en 14 días no le gustó, no le parece, no le caigo bien. Si cree que debería tener peluca para que no le salga calvo, entonces, pide el reembolso y sin ningún problema. Entonces, creo que, yo creo, hemos tenido sesiones gratuitas, capacitaciones gratuitas. No hay nada que perder. No hay nada que perder. Y quizá mucho que ganar. Entonces, voy a dejarles el enlace a ustedes para que puedan compartirlo debajo del video y puedan invitar a personas a la transmisión que vamos a hacer. Ok. Este jueves. Muchas gracias. Amigo, amigo, amigo Roy. Ahora, ahora bien. Avísenme si quieren que deje compartir la pantalla cuando ustedes, ustedes me avisan. Sí. Exacto. Ok, Jorge, yo, Roy, ¿qué consejo le das tú, Roy Martínez, como Roy Martínez, a todas esas personas ya para poder hacer la transmisión? A todas esas personas, bien sea que sean técnicos ya establecidos, que sean los mecánicos que trabajan muy bien, pero aprendiendo todo empírico y para los atentusiastas. ¿Qué consejo le das tú a ellos cómo afrontar, cómo encaminarse? Ya que obviamente existen muchas opciones en el internet, existen muchas academias. Las personas van a elegir la opción que más les convenga. ¿Qué consejo le das tú para aquellas personas para que se encaminen, de verdad? Para que dejen de esto, de ser un oficio, para que sea una profesión y para que el gremio de mecánicos no se siga viendo en nivel general como si fuéramos de repente malas personas o estafadores, porque lamentablemente todos entramos en el mismo saco. Entonces, queremos hacer de esta carrera que se vea mejor en el transcurso del tiempo. ¿Qué consejo le das tú a todas esas personas? Yo, mi consejo sería sin capacitación no hay negocio. Sin capacitación no hay negocio. Es decir, la mecánica automotriz o la electrónica automotriz que ya están tan fusionadas y están avanzando tan rápido. Es que hay otros campos en donde, qué sé yo, si tú me dices, bueno, carpintería. Bueno, los ensambles son los mismos, los cortes, la forma de cortar. Esto tiene 100 años de ser igual. Lo que ha cambiado es un poquito las herramientas, que ahora un poquito más modernas. Pero es la misma ciencia. Si trazas bien, si cortas bien, vas a tener un buen ensamble y un buen mueble. Llévate un curso y 20 años después es lo mismo, con las herramientas distintas. La electrónica cambia cada día. Y la automoción se fusionó con la electrónica y los cambios son vertiginosos. Entonces, capacitación, sin capacitación no hay negocio. Ahora, tienes dos opciones. Puedes conseguirla gratis en internet. Eso se puede. Pero va a tener un precio. Y el precio es el tiempo de búsqueda, de selección y organización de ese material. Porque hay algo que se llama ahora intoxicación por información. Hay mucha, mucha, mucha. La gente, claro, la gente empieza a buscar. Pones ahí, te aparecen 300 videos de eso. 300 cosas. Y este dice una forma, este lo hizo de otra forma. Y de repente estás así y dices. Sí, sí. Dios mío, pero ¿ahora qué hago? Ahora tengo 50 formas de hacerlo diferente y no sé cuál es la correcta. Entonces, siempre te va a costar, aunque sea gratis, siempre te va a costar tiempo de búsqueda, clasificación y selección. O puedes tomar el atajo, hacerlo con los que ya. O sea, ustedes tienen tiempo, por ejemplo, la gente que los siga a ustedes va a tener la ventaja de que ya ustedes tienen una trayectoria. Y la gente que siga a Eduardo, que siga a Joel, que siga a Jorge, que siga a Felipe, van a tener un guía de cómo hacerlo, ¿verdad? Igual en automotriz, nosotros ya tenemos 10 años con la escuela. Hemos, mira, versiones de software, hemos probado como 5 versiones de software. Como 7 servidores diferentes de video, salas de webinars, hemos probado decenas. Es decir, entonces ya tenemos la receta, ¿qué funciona? Tenemos los testimonios, tenemos los casos de éxito. Y queremos invitar a todos a que prueben. Pero sin capacitación no hay negocio, Felipe. Sin capacitación no hay negocio. ¿Algo que quieras agregar, amigo Eduardo? No, muy bien. Todo muy bien explicado, excelente, de verdad, amigo Roy. Mejor imposible. Y de verdad que se ven muy buenos cursos. Muy buenos cursos. Y como dice usted, sin cursos no se llega a nada. En Internet hay cosas buenas, pero en Internet también hay cosas malas. O sea, hay que saber buscar, dedicar el tiempo como dice usted, y no es nada fácil. Y de verdad que hay que estar preparado para todo. Y esto cambia todos los días. Eso. Amigo Joel, sin cursos no hay paraíso. Perdón. Sin cursos no hay, se me fue el hilo. Sin cursos no hay, no hay negocio. Se me fue para la serie. Sin cursos, sin capacitación no hay negocio. ¿Qué opinas de eso, Joel? Sí, mira, yo pienso que es súper importante la organización y la disciplina. Uno es saber los fundamentos básicos. Porque si tú tienes fundamentos básicos de la electrónica, ellos la van a mover, ¿me entiendes? Porque solo le van a dar vuelta de aquí para allá, para acá, para acá, para acá. Pero la base, el fundamento, ahí está. Es nomás que te la están barajeando de diferente manera. Como la harina, el pan. Lo sacan de la harina, pero sacan donas, sacan pan francés y pan dulce. Solo la, 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 la. Entonces, la capacitación es, es, es fundamental. Es necesario. Es súper importante y necesario. Estos días, debo comentar en mi área. Yo trabajo con la mayoría de vehículos nuevos. Entonces, en mi área, casi el 80% de los vehículos que yo veo, ya no traen líquido de power steering. O sea, ese es el mundo en el que ya estamos nosotros aquí. Entonces, todo es electrónico. Cuando el cliente tiene problemas de la dirección, pues necesito la scanner. Y necesito entrenamiento, información, saber cómo funciona el sistema. Eso mismo es. Amigo Jorge. Sí, como dijo Joel, podemos tener toda la herramienta del mundo. O hace rato también comentó Roy, llegó a un taller con todo el equipo. Tenía mucho dinero, pero no tenía capacitación. Entonces, lo que ocupamos nosotros es capacitarlos. Ser capaces de diagnosticar. Para eso ocupamos, obviamente, plataformas como Automotriz en Video, que no es la única. Pero sí, como se ha mencionado y quizás los que están observando ahora estén de acuerdo. Es uno de los sitios mejor reconocidos de habla hispana. Así es que podemos aprovechar nuestro tiempo. Ahorita estamos en cuarentena, la mayoría. Entonces, podemos aprovecharlo. Sí, es bueno ver películas en Netflix. Yo lo estoy haciendo. Pero quizás lo hagamos en la noche. Ya con la familia. Yo en lo personal agarro un espacio de tiempo temprano en la mañana, cuando está fresca la mente, para estudiar un poco. ¿De qué? Bueno, cada quien va a decidir, ¿no? Que estudiar, como ya se mencionó a través del video, pues tiene que haber un deseo. Un deseo de progresar. ¿Verdad? Este, pues, te agradecemos mucho, Roy, que hayas estado aquí. Este, de veras que esperamos que no sea la última oportunidad que tengamos para platicar contigo. No, por favor, el gusto es mío. Este, más bien, luego que edites el video y todo, me encantaría, Jorge, ponerlo en el canal. Y también para enviar, para que los conozcan a ustedes también, desde nuestro canal. Y hacer una buena, una buena sinergia ahí también entre todos. Así es que. Con mucho gusto. Sí, así que para mí fue un gusto, un gusto poder, aprecio mucho que me hayan invitado. Y gracias por, por poder compartir este, este ratito juntos. Ok, mucho gusto. Sí, mucho gusto, Roy, y este gusto saludarlo, entonces. Bueno, ahora sí, muchachos, lo dejamos para que sigan sus trabajos. Gracias por su atención, de verdad. Y gracias a ustedes que nos siguen en otros canales, que nos siguen en otras páginas, porque sin ustedes también no hay negocios. ¿Está bien? Nosotros no debemos a ustedes, de verdad. Ustedes nos obligan a capacitarnos, a estudiar y a evolucionar todos los días. Es un círculo. Sean parte de ese círculo. Y no olviden que en la parte de abajo dejaremos algunas ligas. Pongan atención a eso. En la parte de abajo va a estar todas las ligas y el enlace que nos va a dar el amigo Roy Martínez para ver la transmisión en vivo y conocer un poco más de automotriz en video. Chao, chao, compañeros. Ya puedo comer para los bloopers. Ya puedo comer para los bloopers. Un saludo. Con lobo. Chau, chao. Gracias por ver el video.